Este es el tamaño de unos vetas de una puesta, ¿cuántos días? 21 días, hoy es la fecha 21 días, se les ha dado alimento vivo, se les ha variado entre micro gusano de avena, micro gusano de grindal y artemia salina, en este caso pues se separaron los más grandecitos debido a que pues generamos en su entorno una mejor recepción de los alimentos porque van a disminuir esa competencia, vamos a separarlos a un espacio mayor en este caso pues aquí es para observar cómo se encuentra la tonalidad, caracterizarlos un poco se ve algo distinto en sus cuerpos que son entre tres tonalidades unos cabecita plateados, algunos la cabecita como rosada algunos el cuerpo como muy oscuritos y pues nada nos sorprende, 21 días compañeros hay bastantes crías abajo hay unos ya nadando enérgicamente pues este es el espacio donde decidimos pasarlos con agua reposada aquí en este otro entorno hay alguna otra cantidad algunos mínimos lo que pueden observar buena buena cantidad de algunos de sus hermanos con menos tamaño que son los que van quedando otros van alimentándose un poco mejor porque pues tienen menos competencia como bien lo decía mi hermano pues nada mostrarles pues los avances sin ningún elemento pues invasivo como bien se dice recuerden ver los videos anteriores hay videos iniciales de esta apuesta cualquier pregunta, cualquier sugerencia estamos dispuestos a escucharla entonces pues aquí no nos estamos inventando ninguna, ningún tema aquí la que hace todo el trabajo de la naturaleza nosotros simplemente nos dedicamos a darles un recipiente apto para la cría de gran cantidad se les mantiene buena iluminación esto mantiene buena temperatura y pues observarán gran cantidad de vetas que van a crecer pues mejor de mejor gracias a que pues se separan muy tempranito sin ningún inconveniente ya todos respiran como tal de la superficie si pueden ver nadar algunos por aquí están mayor parte de los más grandecitos entonces pues gracias por por observar hasta el final compañeros trataremos de irles mostrando pues más adelante el avance de esta apuesta son ejemplares hijos de red blue dragon y una una beta bastante amadura así que pues podrán observar la gran cantidad de ejemplares que nos han dejado esperar a ver la tonalidad y pues gracias por ver hasta el final recuerden dar un like estaremos mostrando más avances compañeros salud especial a todos salud especial 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 salud especial